¿Qué tal Fernando? Muy buenas. Gracias por concedernos esta entrevista. ¿Qué palabra encajaría para describir lo que es el fútbol para ti? Sacrificio, pasión, mucho amor. Es lo que he hecho toda mi vida y lo que más disfruto haciendo. Debutaste en el Atleti hace ya 13 años. ¿Qué queda de aquel chaval? Soy el mismo chaval que debutó hace 13 años, pero que lógicamente ha madurado mucho después de estos 13 años. En los que vas cogiendo mucha experiencia, muchas cosas vividas. La mayoría de ellas maravillosas, aunque también es verdad que pasas momentos complicados y también de ellos se aprenden. ¿El fútbol se disfruta igual con 20 años que con 33 o se tiene otra perspectiva? Bueno, quizás cuando eres joven, quizás lo vives con más intensidad, nerviosismo incluso. Todo te afecta mucho más porque no estás acostumbrado a este mundo. Es algo que te viene de repente y ¡pum! Y son muchas cosas al principio. Me acuerdo que lo pasé muy mal al principio cuando debuté. Lo pasaba muy mal. Cada vez que tenía que salir a rueda de prensa, hacer entrevistas. Porque, bueno... ¿Te costaba esa relación? Es algo que no estás acostumbrado, ¿no? Y el hecho de hablar en público es algo que me ponía muy nervioso. Y decía, ¡pum! Cuando llegara el momento que pueda estar hablando tranquilamente y no me ponga nervioso, pueda... Son momentos, bueno, en los que tienes que aprender tu vida muchísimo y, bueno... Hay muchas cosas que cuestan, ¿no? Has pasado por España, por Italia, por Inglaterra ahora... ¿Has tenido una carrera por encima de tus propias expectativas? ¿Has sido campeón del mundo también? Pues sí, la verdad que nunca hubiera imaginado haber logrado muchas de las cosas que he logrado, ¿no? Como ser campeón del mundo campeón de Europa en todos los títulos que he ganado con la Juventus, con el Sevilla, en la Europa League... Siempre fue mi sueño el debutar en Atleti, ser jugador de Atleti y llegar a la primera división, ¿no? Pero a partir de ahí es como que nunca me había imaginado este salto tan grande, ¿no? De los años que fui creciendo en Atleti y crecí mucho... Mi confianza creció muchísimo y fui mejorando cada año más y la verdad que la llamada de la Selección fue un salto muy grande en mi carrera. Un aprendizaje también, el poder compartir vestuario con esa generación tan maravillosa que nos ha dado tanto, ¿no? Y que hemos vivido tantas cosas maravillosas, ¿no? Entonces uno no llega a imaginarse metas tan altas, ¿no? Es algo que poco a poco te va llegando y... Y bueno, pues eh... Para eso trabajaba, ¿no? Para intentar llegar siempre lo más alto posible, intentar siempre dar lo mejor de cada uno... Y bueno, ojalá que todavía... Todavía haya cosas importantes que me puedan esperar y pueda seguir dando mucho más, ¿no? Cuerda para largo. De todos modos, no está siendo un año fácil, pocos minutos, poca regularidad... Necesitas... Necesitas ese papel más protagonista, ¿no? Sí, siempre he sido... Un jugador que he necesitado... Tener continuidad y confianza para dar lo mejor de mí... Y bueno, he tenido la suerte que la mayor parte de mi carrera pues he sido... Un jugador importante en... En mi equipo y he podido hacer grandes cosas... Pero... Pero bueno... Eh... En este momento de mi carrera me está tocando... Pues eh... Pasar momentos en... En... En los que no estoy siendo importante, no estoy... Teniendo casi minutos y... Y bueno, es difícil de asimilar, ¿eh? Cuando has tenido una carrera en la que has jugado en casi todos los equipos... Y has tenido tanta... Tanta importancia, ¿no? Dentro del equipo. Eso te voy a preguntar... ¿Cómo se gestiona? A nivel emocional. ¿Se trabaja mucho ese... Ese aspecto? El... Intentar acertar... Esa nueva realidad. Pues... Lo voy trabajando yo mismo, ¿no? Eh... Pero... La verdad que no es nada fácil. Es... Es una lucha... Una lucha diaria contra... Contra... A ti mismo... Eh... Porque... Lógicamente... No... No... Uno mismo no... No... No acepta la situación en... En la que estás viviendo y... Y... Cada momento que no te ves en... En el campo... Que... Que podrías estar ahí... Que no te ponen... O que no has convocado... O que te llegan fuera... Y... Es duro... Es duro de... Desimitarlo... Pero... Bueno... Eh... Lo que intento es... Eh... Seguir entrenando... Cada día... A tope... Sobre todo por mí... Por... Eh... Por... Mantenerme... En el mejor momento posible... Para... Para estar preparado... Sobre todo... Si... Si en algún momento... Me llega la oportunidad... ¿No? Porque en el fútbol nunca se sabe... Hay que estar siempre preparado... Porque esto cambia... De un momento al otro... Y... Nunca hay que bajar los brazos... Hay que seguir peleando siempre... Y... Y... Siempre... Positivo... Entiendo que es complicada la respuesta... Pero... Eh... ¿Volverías a decirle que sí... Al Tottenham? Si pudieras volver atrás... Eh... ¿Ficharías? Por el Tottenham? Ah... No sé... Eso no... No es algo que... 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 Eh... Me pongo a pensar... No... Al final... Las... Las decisiones que tomamos en la vida... Eh... Eh... Son las... Son las tomadas... Eh... Nunca miraré hacia atrás... Para... Para... Para decir... Eh... Que me arrepiento... Porque... Son decisiones que las... Que las pensé muchísimo... Y... Creo que... Que... Que cada decisión tomada... Ha sido la correcta en mi carrera... Y... 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 Bueno... Al final... Eh... Siempre hay que... Hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Eh... En este caso... Cuando... Por ejemplo... Pues... Eh... Es un momento en el que no juegas... O... Estos momentos que... Que... Son duros... Pues... Pienso, por ejemplo... Mira, pues... Pero estoy sano... Estoy... Estoy bien... Puedo entrar cada día... O sea... Eres positivo... Puedo disfrutar de... 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 De lo que me gusta... Que... 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 Del fútbol... Lo que sea... Los entrenamientos... Estar bien... Estoy sano. Eh... Puedo también disfrutar de mi familia... Mi... Mi... Mi familia... Mi madre... Mis hijos... Entonces... Al final... Te vas apoyando en... 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 En las cosas importantes... En... En el fútbol... que tenemos salud y que estamos bien, al final, bueno, pues el fútbol es importante, pero... Pero hay otras cosas, ¿no? De todos modos, aquí el principal valedor de tu fichaje fue Mauricio Pochettino, por lo que sé que te llamó, insistió, te convenció, incluso te llegó a enamorar, he leído sobre su proyecto. No sé si en algún momento en estos meses también te ha llegado a decepcionar un poco, porque esperabas una cosa que no ha acabado ocurriendo. Bueno, pues es normal, ¿no? Que al final yo quiera jugar más y porque cada jugador siempre quiere jugar y... Pero bueno, en este caso intento ponerme en la piel también de él, ¿no? Que él tiene una tarea muy complicada, somos muchos jugadores y de una calidad grandísima, y entonces él tiene que elegir, ¿no? Y para él seguramente pues no será nada fácil cada día tener que dejar a unos cuantos jugadores fuera, que seguramente estén entrenando bien, estén haciendo todo bien y sin embargo los tiene que dejar fuera. Él elige a los que cree que son los que le van a dar lo mejor para el equipo, yo creo que él siempre piensa en lo mejor para el equipo y... En tu caso no debe ser fácil tampoco pelear con Harry Kelly. Y claro, en mi caso pues bueno, pues yo también soy consciente de que estoy en uno de los mejores equipos de Europa, con una competencia brutal en ataque y eso también pues hace difícil que pueda tener continuidad, ¿no? Por eso mismo ya te digo que lo importante es ser fuerte mentalmente y seguir estando pues preparado para cuando te pueda llegar esa oportunidad, el estar ahí preparado y ayudar al equipo en ese momento, ¿no? A modo de curiosidad, no sé si os llego a comentar este verano la posibilidad que tuvo Pochettino de irse al Real Madrid, no sé si en algún momento os dijo que estaba más fuera que dentro o si había esa posibilidad de que se fuera, no sé si os llego a comentar algo al grupo. No, no, que bueno, en ningún momento he hablado nada de eso con él y no sé si se le ha agradado o no. Vuelve la Champions, ¿cómo puede influir ese primer tropiezo contra el Inter? Bueno, pues esperemos que no sea decisivo, ¿no? Sabemos que era un partido muy importante, hay que pasar página porque fue un chasco para nosotros después de ir ganando 0-1, pues en los últimos minutos nos dieron la vuelta y ahora nos siguen quedando 5 partidos para seguir demostrando que queremos pasar el grupo y seguir adelante en la Champions. Todavía estamos a tiempo de cambiar lo que pasó en Milán y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que así sea, ¿no? ¿Este Barça intimida menos que el de antes? ¿Le ves más vulnerable? ¿Menos Barça? No, yo creo a un gran Barça, para mí siempre es uno de los equipos, sino el equipo más difícil contra el que he jugado porque me resulta muy incómodo jugar contra un equipo que tiene siempre el balón, que es muy difícil quitarle el balón y que te pasas prácticamente todo el partido corriendo detrás del balón y eso mentalmente. No es fácil, ¿no? ¿Prevés un partido similar a lo que has vivido en otras ocasiones? Bueno, intento imaginar que no vamos a dejarles hacer el partido que ellos quieren, ¿no? Que ellos no quieren que se sientan a gusto con el balón, ¿no? Tenemos que intentar que estén incómodos con el balón y, bueno, intentar hacerles daño cuando podamos, ¿no? ¿Quién crees que se sentirá más cómodo en Webley? Teniendo en cuenta que el Barça ha ganado dos de sus cinco Champions en Webley, precisamente. Bueno, pues... Que se igualan un poquito las fuerzas. Sí, seguramente que el campo no sea tan importante para, en este caso, para nosotros que jugamos en casa, por lo que has dicho, ¿no? Porque el Barça ya ha ganado finales en ese campo y luego es un campo muy grande, con muchos espacios que seguramente también le puedan ir muy bien para un equipo que le gusta tanto tener el balón. En el Barça estará Ernesto Valverde, una persona, entiendo que importante para ti, porque estuviste poquito tiempo, pero creo que fue quien te hizo debutar, si no me corriges, en el Atleti. No sé, acércanos un poquito su persona. Explícanos un poquito más de Ernesto Valverde para aquellos que no le conozcan tan de cerca. Sí, bueno, pues... Tuve la suerte de coincidir con él en su primera etapa como entrenador del Atleti. Fue el entrenador que me hizo debutar con 19 años, con el primer equipo. Y la verdad que, pues, guardo muy buenos recuerdos de esa media temporada que pasé con él. Y con pena de, pues bueno, de no haber podido estar más años con él porque me parece un grandísimo entrenador. Me gusta cómo ve el fútbol. Luego, recuerdo que era muy bueno también manejando el grupo. Y, bueno, estoy convencido de que lo va a hacer muy, muy bien en el Barcelona. El año pasado consiguió el doblete. Y... Así como lo ha hecho también con el Atleti y creo que también lo hará muy bien con el Barcelona. Messi decía en el inicio de esa temporada, en el trofeo Joan Gamper, que tenía ganas de traer a casa, al Camp Nou, esa linda copa, en referencia a la Champions. Cuando Messi amenaza, peligro, ¿no? Pues sí, la verdad que es un jugador que cuando se pone algo entretenida y tierra, pues seguramente lo consigue y, bueno, creo que es un jugador decisivo para el Barcelona. Y, bueno, si él está bien, es muy probable que el Barcelona lleve muy bien en todos sus objetivos. ¿Lo ves como principal favorito para esta Champions? ¿O crees que el hecho de que el Real Madrid haya ganado las últimas tres le da esa etiqueta? Sí, yo creo que ahora mismo el favorito es el Real Madrid, que se le equivocaban otros Champions seguidas. Y, bueno, cosa que no ha hecho nadie. Y, por ese mero hecho, la verdad que es el favorito. ¿Has visto a alguien mejor que Messi en un terreno de juego? No. ¿El mejor? El mejor. ¿Te sorprendió, entonces, que no estuviera la semana pasada en los premios de Best? Sí, yo creo que sorprendería a mucha gente, no creo que solo a mí, yo creo que sorprendente un poco, ¿no? ¿Te hubiera gustado algún día jugar con Messi? La pregunta va un poco en el sentido de que creo que en el año 2010, más o menos, en el Barça sonaba aquello típico de perfil Larsson, delantero alternativo al 9 habitual. No sé si llegaste a tener alguna propuesta o alguna llamada o estuviste en algún momento cerca de jugar en ese equipo. Bueno, alguna vez hubo alguna cosa, algún acercamiento, pero tampoco es nada demasiado fuerte como para que… pero sí es verdad que se ha hablado. Hubiera sido bonito. Bueno, en aquellos momentos la verdad que estaba muy bien en Atleti y no pensaba en salir a ningún lado, pero bueno, ya sabes que en fútbol nunca sabes lo que vuelve a pasar y… y bueno. Luego te fuiste a la Juve y allí disputaste precisamente una final de la Champions frente al Barça. Uno de aquellos jugadores con los que tú jugabas era Pol Popa, que últimamente se le está relacionando bastante con el Barça. ¿Crees que tiene ese perfil? ¿Crees que encajaría bien en este equipo de Ernesto Valverde? Sí, ¿por qué no? Creo que Pol Popa es un gran simulador, un jugador que todavía tiene mucho por ofrecer, con unas posibilidades de mejora increíbles y claro, siendo uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en el centro del campo del mundo, pues perfectamente puede encajar en uno de los mejores jugadores como es el Barça. ¿No es un poquito díscolo? ¿Que no esté tan centrado como debería en el fútbol, en el juego? Creo que es un jugador que vende mucho y bueno, pues también él hace su papel en ese sentido, pero creo que es un jugador profesional, lo conozco personalmente y... ¿Y le enseñaste español según me han contado? ¿Un poquito, puede ser? Sí, sí, le enseñé un poquito lo que pude en esos dos años que coincidí con él, la verdad que... ¿Buen estudiante o no? ¿Ha aprendido...? Sí, sí, sí. Es bueno Pol. Un buen chaval. Compartí muchos momentos con él porque éramos compañeros de la habitación y... la verdad que tenemos muy buena relación y creo que sería un fichaje impresionante para el Barcelona. Volviendo a la Champions, ¿qué debe cambiar este Tottenham que no ha hecho un gran arranque de temporada para ganarle al Barça? Bueno, creo que debemos de sacar una de nuestras mejores versiones, hacer un partido casi perfecto, teniendo las cosas muy claras de cómo jugar al Barça y sin cometer ningún error, ¿no? Yo creo que contra el Barcelona, contra ese tipo de equipos que tienen jugadores con tanta calidad, no puedes... no puedes cometer ningún error porque aunque estén haciendo ellos un mal partido, en cualquier momento son capaces de... de desequilibrar el partido con una acción de uno de ellos y no puedes cometer ningún error, ¿no? Si te tienen que ganar, que te ganen por... por méritos suyos, ¿no? Y que no sea por errores nuestros. ¿Y en quién se debería fijar el Barça a día de hoy del Tottenham? ¿En algún futbolista que digas, este está especialmente bien, está inspirado, ha empezado bien la temporada, es un peligro? Yo creo que... nosotros también somos un equipo con jugadores muy desequilibrantes en la delantera y la verdad que cualquiera de los jugadores que juega en el Tottenham también es capaz de desequilibrar este tipo de partidos y de marcar la diferencia. Una segunda derrota consecutiva en Champions complicaría bastante las cosas. No pasar, no llegar a octavos de final para el Tottenham, ¿qué sería? ¿Se podría catalogar de fracaso? Bueno, yo creo que después del crecimiento que lleva este equipo, después de lo que se consiguió el año pasado y que tan cerca estuvimos, ¿no? De pasar contra la Juventus solo 10 más minutos nos alejaron de estar en esa próxima ronda. Yo creo que sería decepcionante, ¿no? El hecho de este año no pasar el grupo porque creo que tenemos equipo como para pasar el grupo, ¿no? La Champions ha hecho oficial que la temporada que viene habrá VAR. ¿Eres partidario de la tecnología de video arbitraje? Bueno, siempre y cuando se utilice bien y no se pare demasiado lo veo bien. ¿Y te ves en algún otro sitio a partir del año que viene? ¿Acabas contrato? ¿Has pensado que va a ser...? Bueno, acabo contrato, es verdad, ahora en 2019 y bueno, pues de momento no he pensado en nada, estoy centrado en mi trabajo en el Tottenham y la verdad es que no quiero mirar más allá, ¿no? Quiero vivir el día a día e intentar conseguir cada día más minutos, que es algo que de momento pues se paga caro aquí en el Tottenham y bueno, hay que superarse día a día y pues mi reto ahora mismo es ese, no conseguir cada día cada vez más minutos. Cerrar el círculo, cerrar tu carrera profesional a lo mejor volviendo a España sí que es algo que pasa por tu mente o incluso el hecho de poder volver y acabar en el Atlet y en San Mamés. Pues sí, es una de las opciones, ¿no? La verdad que en los últimos años estoy teniendo bastantes opciones de ir a diferentes sitios. De momento por el tema de mi familia me gustaría seguir en Europa, entonces veremos las opciones que tengo, las ofertas que tengo cuando acabe la temporada. Tanto seguir en la Premier como volver a España, incluso Italia, pues son opciones. Ahí fuiste feliz. Sí, la verdad que en Italia también fui muy muy feliz, me siento muy querido por todos los italianos y la verdad que también es un sitio donde iría encantado. Y una pregunta, una duda, el día de mañana, el día que acabes tu carrera profesional, ¿has pensado qué vas a hacer? No sé si te vas a asentar en este sitio, si vas a ser periodista, comentarista, si te vas a sacar el título de entrenador, si vas a ser modelo, no lo sé. ¿Has empezado también a pensar en eso? Tampoco, tampoco. ¿No? ¿O qué te gusta? Es algo que me resulta difícil, ¿no? Todavía… ¿Te sientes todavía muy futbolista? Sí, todavía me siento muy dentro del fútbol. Es cierto que es verdad y dicen que en los últimos años que pasan volando, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando llegué al momento de colgar las botas era el momento en el que empiezo a pensar qué es lo que quiero hacer, ¿no? De momento, pues el hacer cosas de modelo, pues la verdad que me gusta, es algo que me divierte y me lo paso bien y, pues bueno, me gusta hacer cosas en las que disfrute. Bueno, pues hagas lo que hagas, tanto si eres modelo como si vuelves a Atleti, que seas muy feliz y que te vaya todo muy bien. Muchas gracias.